en qué consiste el proceso de digitalizar digitalización o transformación digital en sentido amplio se puede definir como el uso de medios tecnológicos digitales así como computadoras redes software servicios y más para mejorar el desempeño general de la empresa más específicamente significa potenciar beneficios mejorar procesos ahorrar tiempo y optimizar costos mediante el uso de herramientas digitales la transformación digital implica un cambio o renovación de una empresa una marca o un negocio asociado a la implementación de procesos facilitados por la tecnología digital algo que puede afectar positivamente todas las áreas de la organización la transformación digital no debe ser entendida como simplemente la adopción de herramientas tecnológicas sino como un cambio profundo y gradual para llevar a una empresa a la vanguardia de la competitividad en la era digital qué consideraciones previas debería de tener en cuenta para poder llevar a cabo una transformación digital exitosa hay algunas preguntas que tenemos que tomar en cuenta antes de emprender en el proceso algunas de ellas son qué quiero para el futuro de mi empresa el tener claridad en torno hacia dónde se quiere dirigir nuestra empresa nos ayuda a saber qué nivel queremos que nuestra empresa lleve a cabo en esta transformación digital si bien un plan de transformación digital implica necesariamente una planeación e implementación progresiva el llevar a cabo este proceso nos permitirá descubrir la potencialidad de cada una de las herramientas que utilizaremos para así poder flexibilizar nuestros procesos o cambiarlos totalmente para explotar estas herramientas al máximo qué es lo que mis clientes buscan el conocer bien nuestro mercado nos ayuda a entender cómo es que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes lo que buscan y cómo podemos ofrecerles un mejor servicio en general la transformación digital implica también este cambio radical en la experiencia de nuestros clientes así como la búsqueda de su satisfacción mediante el uso de nuevas herramientas que nos facilitan sostener una comunicación directa con ellos qué procesos dentro de nuestra empresa pueden mejorar y cómo puedo implementar mejores prácticas nadie conoce mejor su nave que el capital el comprender las tuercas y los tornillos de nuestra organización siempre revela áreas de oportunidad espacios para mejorar y procesos por eficientar las tecnologías digitales son indispensables para maximizar la productividad y también nos ayudan a identificar operaciones redundantes ahorrando así tiempo y recursos cuál es el contexto del mercado es indispensable tener los ojos bien abiertos para conocer por un lado qué es lo que necesitan nuestros clientes y poder ofrecérselos pero también es de suma importancia observar cuáles son las tendencias del mercado y de la industria imagina cuál sería la sorpresa de una empresa gigantesca y consolidada como blockbuster quien fuera a ver que su pequeño competidor de este nicho como Netflix actualmente lidera la industria del entretenimiento en casa y que éste la haya dejado totalmente obsoleta y en bancarrota en tan solo una década conocer las estrategias que están cosechando mayor éxito nos ayuda a adaptarnos y tener la mentalidad de innovación nos ayudará a estar a la vanguardia en el mercado en este sentido podemos hacernos algunas preguntas como en medio prefieren mis clientes para ser contactados o desde que red social me contactan más los clientes potenciales cómo puedo incentivar un cambio de mentalidad en mi organización que vaya de la mano con mi estrategia digital la transformación digital no solamente es implementar tecnología sino renovar la visión de negocios que tenemos y que queremos para nuestra organización en pleno 2022 y en un mundo incrementalmente tendiente a la digitalización deberíamos dejar de preguntarnos si la transformación digital es para nosotros y empezar a preguntarnos por qué estamos demorando tanto